Huevo para el John, Rosa para el Johnny, para el pequeño Panda, para el Brandon, la señora Emilia y su nieta, la pequeña Morrita. ¿Siempre con quién? Sensación Caney Señoras y señores, vámonos con el segundo tema del disco volumen uno del Padrino y Único de esta noche y ahora nos vamos con el siguiente número a cargo nada más y nada menos de Super Tumbao Muy en especial para Gael, para Jimena, para Rocío de parte de Servicio Hugo hasta San Pablo, ¡Haz la Salpa! ¡Venga el ritmo señores! La Marino Manía ¡Muy bien! Ya está bueno ya ¿Cómo dice? La Marino Manía Otra vez Ya está bueno ya Ahora Ya está bueno caballero Ahora le pido tu atención ¡Vamos señores! ¡Sue los días que vayan! ¡Venga el ritmo! ¡Vámonos! La Organización Comadrejas Fiquete Santa María Protex Meluca Andro trelikate Andro Tres Trollos y ¡Fantas Malocos! ¡Vavimos! Adoro Tres Trollos en mama ¡Tres Trollos en mama! Bella y Rosa, los chamacos, Mr. Robot, para el Lobo, vamos, bienvenidos, como dices, ya está bueno ya, ahora, ahora quiero cantarle, con todo mi corazón, con todo mi corazón, las hijas de Antoania y los Chidos Power, todos los cariñocitos, 13, bienvenidos, vengan los trombones, Virgen de Guadalupe, Virgen del Tepeyac, bendice a estos sonideros, que aquí están ya con sonido y sensación, toda la banda de Toluca, para el fabuloso, para el fabuloso, para el fabuloso, para Shakira y el nazi, para el nene Chucha el Nariz, Nico, Miki, Manny, Galli, Lapilli, Emo, Venga el sabón, trombones, venga padrino, como se llama, la padrinomanía, Sensación Caneis Sensación Caneis Que sabroso, toda la chica de España, para los Angelitos Forever, bienvenidos, los cuatro fantásticos, Calibula, Sensación Caneis Todos los niños de Cristal, para los borros locos, Coca-Colos, Ritmos Sensación Canez La padrinomanía Vega señores, para Aldo, Igris, Vicky Pinsurgentes, para Graciela, todos los ángeles de la noche Aditos y aferrados a su padrino Sensación Canez Vengan los tropones, vámonos para atrás Sensación Canez Las muñequitas, y en maya, todos los niños conga, todas las chicas Tasmania, esa noche Como dices, ahora, Ritmos Sensación Canez Salud especial para los verdugos Salud de mi gente de Ciudad Neza, para los chicos Natifania, Atlixco Puebla, las consentidas, para Flaquita y en Nueva York Siempre por una sola razón, adicta y aferrada, de corazón Sensación Canez La padrinomanía Como dices Ahora Para los chavitos del panteón Para el turco así que gente de Toluca Nueva Era Ahí nos vemos en su aniversario 312 312 Para el galay Sexy Star Todos los malditos riders Bienvenidos Sensación Canez Los morros 166 Para el gente y mi gente de los del charquito Desde Toluca La padrinomanía Los saiyajines Los saiyajines Para el gato La padrinomanía Venga para el gato El gato y Sandy Todos los internacionales Todos los internacionales Todos los internacionales La padrinomanía El seco Puebla Lupita Brote Huacán Puebla La gente de casa Hoy La padrinomanía La padrinomanía Llegaron los toxi locos Todos los reyes de los éxitos Para Jimmy Para Chiquito Su amor Yesi Para Hernani Para Charlie y el Charmin Famosísimo mariachi Antes dejaste el caballo El otro día lo necesitábamos Venga señores Sensación Canez Listo Vamos Otra vez Miguel La padrinomanía Y sus NK Sensación Canez Toda la organización NK Para el higiene de Dehuacán Para el búbol black y el tamba Para el tomo el barrio chela Zabo Piquis Para el Nicolás Burro Nicolás Bravo Hoy Diciembre Sensación Canez Que bonitos trompones Que lloren La sensación Canez La sensación Canez La sensación Canez La sensación Canez Vamos El rico El rico Ajá Venga para los peluches Trece La mano de Hidalgo Todos los niños Tepa Tox y locos Chavitos activos Toda la familia Toda la familia Black Presente Hermanos García Sil y Niñote Benitama De Huacán La padrinomanía Panadería Panadería El padrino Sensación Canez Sensación Canez Sensación Canez